Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oigan, este chisme es de alguien que quiso hacer una como tipo denuncia y le salió el tiro por la culata. Si alguien ha visto o sabe a quién le dio mi perro Imelda López, solo pido que se tiente el corazón. Estoy angustiada en no saber con quién lo regalaste o donaste o vendiste. No se vale, usted también tiene perro. Sabe el cariño de un perro y haría hasta lo imposible por saber dónde está. ¿Por qué no cuentas la otra versión? Dejaste a tu perro abandonado con una conocida vecina que lo tenía en malas condiciones. Ni le llevaste comida ni fuiste a visitarlo por semanas. Mi mamá lo rescató de ese lugar, lo bañó, lo tuvo limpio y lo alimentó. Te estuvo mandando mensajes para que le llevaras comida y nunca fuiste. Te mandé mensajes y los ignorabas y voy a subir las capturas para que vean cómo los ignorabas y te valía. Te dijo que fueras por el perro y no fuiste. El perro ya tenía reporte de maltrato por como lo tenía la vecina donde lo dejaste. Estaba durmiendo entre la suciedad de que no le limpiaban y lloraba todo el día. Te pidió que le llevaras para vacunarlo porque hacía del baño en mal estado. Vino la policía a checar el perro y lo encontraron en excelentes condiciones con nosotros. Después de eso se te avisó con tiempo que el perro se lo iban a llevar y de nuevo no hiciste nada. Ni fuiste a ver al perro en muchas semanas, ni llamabas para preguntar por él. Se te dio aviso que pasaras por él y a los días ahora sí querías el perro, que lo ibas a dejar con otra vecina. No tienes ni lugar para darle una vida digna al perro. No te importó cuando se te dijo que el perro estaba en malas condiciones con la vecina. No hiciste nada. Para que la gente se entere de la verdad, no tienes vergüenza. Para que la gente se entere de la verdad, no tienes vergüenza. Y otro detalle, esa foto de la señora que has compartido la has tomado de documentos de contrato de Total Play. Se te reportará la empresa por robo de información confidencial. Mañana mismo se hará el reporte. La otra cara de la moneda. Mejor que agradezca que el cachorrito esté en un mejor lugar. Wendy, exacto. Lo dejó a la suerte más de dos meses. Gente malagradecida. Ay no, qué cosas de veras. Fíjese que cuando estaba yo trabajando en el casino, me fui a rentar a un infonavit. Y al lado de mi casa, era diciembre. Al lado de mi casa tenían a un perro. Era un pastor belga. En los huesos, se los juro. Yo tenía a mis perros. Les daba de comer a ellos y les aventaba yo comida al pobre animal. En el patio de atrás, o sea, lleno de excremento. Literal, lo dejaron abandonado. La señora se fue de vacaciones de diciembre y lo dejaron abandonado completamente. Yo publiqué en un grupo si podía alguien adoptarlo. Y para mi buena suerte, y para buena suerte de ese pobre animal, llegó la señora. Y hablé con ella y le dije que si lo podía dar en adopción. Primero dijo que el perro así era, de flaco. Y después me dijo que sí, que se lo llevaran porque ella no lo podía atender. Yo le estuve dando de comer como por dos o tres semanas antes de que llegara la fulana esta. El perrito ya nada más escuchaba que yo abría la puerta y ya brincaba de gusto y lloraba porque ya sabía que yo le iba a dar de comer. En verdad, yo no logro entender, todavía no entra en mi cabecita, cómo puede haber personas que hagan eso de dejar sin comer a los animales. O sea, ellos también comen, sienten frío, tienen miedo. O sea, cómo se pueden ir días, semanas enteras y no dejarles de comer, no darles de comer. O sea, qué gente tan mala leche, de verdad. No lo puedo, todavía no entiendo cómo hay personas así de malas en este mundo. Yo siempre he sido del pensar que si no tienes para alimentar a un animalito, si no tienes dónde resguardarlo de perdido, una casita, si no lo quieres tener adentro de tu casa, una casita para que no pase frío, para que no pase lluvias. ¿Por qué? ¿Por qué son así? No es por nada, pero todavía tengo las fotos de ella porque le tomé fotos para subirla al grupo. Era una perrita, se llamaba Samantha, Sammy. Ahí es ella. Me asomaba por la barda y ya me esperaba. Ahí le bajaba yo la comida como podía. En ese entonces todavía no les daba comida preparada a mis perros, les daba croquetas y pues también a ella le daba croquetas. Ojalá ya les hubiera estado dando lo que les doy ahora, rápido se hubiera repuesto. Pero pues gracias a Dios la rescató una persona, se la llevó a un rancho y ahorita ya debe de ser una perrita muy gordita. La verdad yo perdí contacto con esta persona, pero los primeros meses estuve hablando con él y me decía que Sammy estaba bien. Pero yo sé que existe el karma y a veces uno ve a las personas, a los ancianos que andan en la calle, que están muriéndose de hambre y cosas así. Y nos da lástima, pero no nos ponemos a pensar cómo fueron en su juventud y por qué terminaron así. El karma existe y todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Y todas esas personas que le hacen daño a los animales, que son seres indefensos, a los niños, todas esas personas en algún momento lo van a pagar. En algún momento de su vida lo van a pagar, porque así es esto. Aquí se paga todo lo que se hace. Aquí se paga todo lo que se hace.